Yo soy Inma, soy la madre de Manuel y bueno, os queríamos explicar un poquito lo que ha sucedido durante toda su vida y lo que ha ocurrido. Era un chico muy activo, se levantaba a las 4 de la mañana, se iba a su trabajo hasta las 4 de la tarde, venía a casa y entonces después era entrenador de spinning y se iba durante 3 horas a las 10 de la noche a hacer las clases de spinning. Después ocurrió el accidente y a raíz del accidente estuvo muy mal, estuvo en coma 7 meses, se le ha quedado bastante dañado el cerebro y entonces aparte también es medular. La vida de Manuel hoy en día pues está muy limitada porque se ha quedado muy dañado, por esto que digo, en primer lugar medular, el brazo derecho no lo mueve para nada, no se lo ha podido operar. Entonces simplemente lo que mueve es la cabeza, digamos, hablar, sí que habla, si le hablas tú él no inicia y el brazo derecho sí que lo mueve justamente para llevar la silla. Pero para nada más. Entonces esto nos ha cambiado tanto a él como a mí al 100%, porque yo me dedico exclusivamente a él precisamente porque necesita las 24 horas. Cuando está en casa necesita la atención de las 24 horas del día, no es decir una hora ni dos horas, no. Yo tengo que estar las 24 horas del día pendiente de él. A mí me ha cambiado la vida al 100% y yo sí estoy bien para cuidarlo, que yo me doy mucha salud para poderlo cuidar por muchos años, pero yo estoy enterada en vida porque yo no tengo vida. Yo me dedico simplemente a él, a ella y a su padre que tampoco está bien, ¿entienden? Entonces pues esto te cambia. Luego me gustaría también decir pues que cuando hablas con la gente que te dice que te entiende, pero no te entiende. Porque yo antes de pasar la mano en esto, yo vi a una persona en la silla de ruedas y yo decía, oh pobre, no, no puede caminar, no puede andar. Pero yo no sabía todo lo que había detrás. Hoy sí que lo sé, hoy lo sé porque lo estoy viviendo. Y yo voy ya para 13 años con esto y lo vivo las 24 horas del día. Entonces cuando la gente te dice, te entiendo, yo siempre digo, no me entendéis. Porque no sabéis ni de tres partes una de lo que es esto. Hay que lavarlo, hay que asearlo, hay que cambiarlo, hay que dar la comida, hay que hacer. Esto es todo el día del año. Yo no tengo descanso, ni sábado, ni domingo, nunca, nunca. Entonces la gente que no lo vive no te puede entender. Es que no. Y bueno, a raíz de esto, como ya era tan activo y tan de la, de deporte, pues yo intenté buscar algo que se pudiera adaptar a él, que pudiera hacer a él, a pesar de todo lo que él tiene, pues la psicología que él tiene. Y entonces buscamos por internet, porque teníamos un fisio que venía a casa a hacer el fisio y nos dijo de que había equipos de hockey en silla de ruedas que Manuel podría haber realizado. O gosia también, pero la gosia era muy sosa y yo quería algo más activo para Manuel porque es más activo. Y entonces fuimos a Rubí precisamente que había un partido de hockey y entonces estuvimos viéndolo, lo llevábamos a él y había gente que estaba peor que Manuel, claro, como yo lo veía a Manuel, estaba peor. Y yo le dije, pues si este niño lo puede hacer, Manuel puede jugar al hockey. Y entonces buscamos por internet y justamente las personas, fíjate lo que es la casualidad, las personas que estaban ahí en Rubí jugando aquel día, es con el equipo precisamente que están jugando hoy mamé al hockey. Muy bien, muy bien, entonces pues si, buscamos por internet y vimos que se necesitan jugadores de hockey en silla de ruedas, entonces mi hija llamó y le dijeron que sí que jugamos, que no había ningún problema. Y desde entonces que Manuel está haciendo la actividad de jugar en silla de ruedas. Está súper contento, no puede jugar los partidos, pero bueno, en cambio los entrenos, pues sí que puede entrenar y él se lo pasa muy bien porque a él lo que le gusta es correr con la silla y que nadie le moleste. Y si te puede atropellar, te atropellas. Pero muy bien, muy bien. Pero antes de pasar la mano en esto, yo no sabía ni que existían los de equipo de hockey y que la gente con silla de ruedas, pues yo no, porque yo no me guía esa vida. Hoy sí la sé porque la estoy viviendo, entonces te adapta y gracias a Dios las familias del hockey es como si fuéramos una, bueno es que somos familia todos, es como si fuéramos hermanos, ¿entiendes? Nos quedamos todos súper bien, todas vamos a una y hacemos viajes, cuando hacemos los campeonatos de jugar en el hockey, hacen campeonato, un año toca en Valencia, otro año toca en Madrid, este año nos está en la Coruña. Entonces yo creo que sería muy interesante que esto llegara a familias normales, saber la vida que estas personas, yo creo que sí. Y si tienen la mala suerte de que les pase, tienen más conocimiento. A mí me vino todo, todo de lleno. Yo no sabía con dónde coger nada. Y que no tenemos ayuda de ninguna clase, que tanto si te llega el dinero como si no te llega, espabílate, no es mi problema, es la solución que te da, no es nuestro problema. Tú necesitas esto y esto y yo creo que sería muy interesante de que esto se diera a conocer de la vida que la familia tenemos con las personas con estas discapacidades. Y no todos tienen la misma discapacidad. Quien se sabe manejar y tiene más autónomos se va por ahí con las sillas, solo, pero yo no, yo no lo puedo dejar solo. Para sacarlo a pasear hay que sacarlo siempre, una persona. Él no puede ir solo porque es que no sabe si cae en la acera. Que la gente sepa, que sea consciente de lo que es, por los accidentes, por todo, porque los niños se compran una moto y van como locos porque no se... Y yo me gustaría que no se hicieran ni las motos. Yo no sé si por qué me ha pasado, porque yo se interrumpió en una moto y a mí me da algo. Yo paso una de aquí a donde tuvo el accidente y a mí me hizo un ratito. Para mí, en la van, la verdad es que todo el tiempo que está aquí, pues me ayuda a que yo pueda ya comprar, que puedo descansar un poco. No tengo que estar pendiente cada dos horas del agua, que le tengo que acostar a mediodía, que no tengo que levantar otra hora a cinco. Cuando está aquí, pues la verdad que estoy contenta. A mí lo que me gustaría de la van es que se fuera a centro para poder seguir a las noches también, o temporada. ¡Gracias!